Saludos gente, aquí Mac, un productor asociado orgulloso de Zack Snyder's Justice League Tras cuatro años de su estreno en el cine, por fin tenemos la versión verdadera y la visión original de Zack Snyder para la Liga de la Justicia Esto es un filme de cuatro horas que explora de una manera brillante el origen de muchos de los nuevos personajes que estamos viendo Así como sigue desarrollando los que ya vimos en anteriores películas Vamos a comenzar por lo obvio, esta película en todos los renglones mejor que la película del 2017 El Frankenstein que hizo Warner Bros. con Joss Whedon y Jeff Young es bien complicado volverlo a ver después de ver esta película Esta película que en todas las bases la supera Sin embargo, y a pesar de que estoy súper contento, súper feliz al verla, ya la he visto dos veces Estoy amanecido, porque la película salió en Puerto Rico a las 3 de la mañana A pesar de que me encantó y que sé que va a ser un filme que voy a volver a ver múltiples veces a lo largo de esta semana Estos meses, etc. durante toda mi vida No es una película perfecta, pero ¿qué película lo es? Vamos a ser honestos Uno no va al cine a ver una película perfecta, uno va al cine a conectar con personajes, a conectar con historias que te sorprendan, que superen tus expectativas Y en ese caso Zack Snyder's Justice League hizo eso, sobre todo porque tenemos con qué compararla Pero más allá de eso, en mi opinión esto es un buen filme No perfecto, pero bueno Otra de las cosas obvias, esto es un director Scott en esteroides La película se llama Zack Snyder's Justice League Y solamente es posible por los fanáticos que durante más de 3 años siguieron apoyando, siguieron informando Si siguieron presionando a Warner Bros. para que dejara, que viéramos la visión real del director No el arroz con pollo que hicieron en el 2017 que nos trataron de vender En este filme no está el sillaje horrible de los labios de Henry Cavill No está el diseño genérico de Stephen Wood Todos los personajes tienen más tiempo en pantalla, pero también más desarrollo y mejores arcos de historia Sigue teniendo momentos graciosos Una película que su tono no es tan oscuro como el de BBS, como el de Batman v Superman Tiene momentos ligeros, pero sigue siendo una película seria, impactante, de escala épica Hace recordar el momento a The Lord of the Rings, a esta fantasía épica Es una película que cuando está en su último acto uno siente que el mundo está en peligro Uno se preocupa por los personajes, uno siente por los personajes Nunca antes se había relanzado un filme tan diferente Si hay muchas películas que tienen Director's Cut que son mejores En donde hay más escenas o se reorganizan el orden de las escenas O se añade en escenas y se extiende la película Lo hemos visto en la versión extendida de The Lord of the Rings En Brasil, en What's Upon a Time, en America, Blade Runner, Director's Cut Pero Zack Snyder's Justice League es básicamente una película nueva Misma premisa O sea, después de la muerte de Superman, Bruce Wayne slash Batman Se siente arrepentido y como una forma de pagar su deuda Y la promesa que le hizo a Superman de proteger el mundo Empieza a buscar a los metas humanos para defender la Tierra De la posible, o mejor dicho, la inminente amenaza del espacio En este caso, de Stephen Wolf Quien estaba buscando las Mother Box en la Tierra Para regresar a Apocalypse y consagrarse nuevamente con su líder, Dark Side Esa es la premisa de ambas películas Pero la historia no es la misma Y no sé por qué siguen diciendo por ahí Es la misma historia No es la misma historia Cuando uno define la palabra historia Se refiere a todos los eventos que ocurren En este caso, en una narrativa audiovisual En una narrativa cine, en el filme Y no es la misma historia Porque ocurren diferentes eventos Hay más desarrollo de personajes Se profundizan los personajes El filme se llama Zack Snyder's Justice League Y es para el público que luchó Así que es básicamente Una extravaganza de cuatro horas De estos héroes épicos En donde se demuestra que tú no necesitas hacer Todas tus películas Stand Alone primero Para traernos un buen filme en grupo Si algo tiene bueno es que muestra el origen De los personajes que tiene que mostrar Desarrolla los personajes suficientes Como para que uno diga Ok, hace sentido Ya vimos lo suficiente de Wonder Woman Ya sabemos lo suficiente de Batman Ya sabemos lo suficiente de Superman Vamos a enfocarnos en Cyborg Cosa que no pasó en el 2017 Vamos a enfocarnos en él Y vamos a hacer que él tenga un arco de historia Que sea el corazón del filme Vamos a hacer que Ezra Miller Tengamos exposición Y sí, Ezra Miller sigue siendo un poco annoying Pero a diferencia de la película pasada En esta película uno siente por él Hay un momento específicamente en el último acto Que entre la música, lo que le pasa Uno dice Uh Está pasando algo serio con el personaje Y es bien emotivo hasta cierto punto Y la película en varios momentos Es bien emotiva En varios momentos me hizo sentir un taquito Y cuando se acaba Si ya se ha ido el movimiento Y ves a quien está dedicado el filme Te vas a sentir muchas cosas El nombre de la película lo dice No se llama Dizzy Justice League No se llama Joss Whedon's Justice League Se llama Zack Snyder's Justice League Así que puedes esperar La colorización La oscuridad La cámara lenta A veces innecesariamente lenta Vamos a ser francos Pero no por eso Menos épica Y cool Y todos estos momentos Super cool Que sí Que esta película dura 4 horas La verdad Pero no se sienten 4 horas Se sienten como 3, 3 y media Es una película que es bien fácil de ver Yo solamente dormí una hora En el día de hoy Antes de verla Y dije pues La veo Y si me da sueño Pues cuando se acabe Uno o dos capítulos La apago y la termino de ver Un par de horas después de que duerma Una vez yo le di play A esta película No pude parar de verla Hasta el final Y cuando se acabó La volví a empezar a ver Vamos a hablar de los personajes Vamos a comenzar con Bruce Wayne Como les indiqué En la premisa Es la misma Sin embargo aquí exploramos Más Se siente un Batman Que es coherente con el Batman De BBS De Batman v Superman Que está cargando Ese arrepentimiento Está cargando esa culpa ¿Verdad? Básicamente El ser es responsable De la muerte De Superman Y estamos viendo Como él está tratando De pagar su deuda ¿Verdad? Al mundo Y de dejar ¿Verdad? Su legado Y básicamente De hacer las cosas Correctamente Y su arco de historia Es uno Bien profundo Y bien emotivo Y Ben Affleck La partió Segundo Stephen Wolf Ya no es un villano genérico De gráficas de Playstation 2 Playstation 3 como máximo Es Un villano con motivos Tú lo entiendes Es memorable Se ve super cool El CGI está super bien hecho O sea Y es badass Y es sanguinario O sea Stephen Wolf Durísimo Hablando de Stephen Wolf Vamos a hablar de The Sad Y The Dark Side Ambos En la madre No tienen mucha aparición The Dark Side Tiene más aparición De lo que yo pensaba De hecho me sorprendió mucho Eso Pero Se ven muy bien Se ven extremadamente bien Y sobre todo Cuando está la interacción Específicamente Entre estos personajes Te da un sentido De una sociedad De la sociedad De Apocalypse Y esa sociedad Como que te da Uno siente que hay más mundo Más allá De lo que estamos viendo En esta historia Que Que estos seres Llevan viviendo Miles de años Diana Prince Wonder Woman La acción del personaje Estar badass Se siente como La Wonder Woman De la primera película No como La basofia De Wonder Woman 84 Se siente como La Wonder Woman De Batman v Superman Cuando se enfrentó A Seudo Doomsday Badass Wonder Woman Su arco de historia No es el mejor Pero si es un personaje Es Wonder Woman Ella es la guerrera Del grupo So Ella hace lo que tiene que hacer Y cuando termina La película Uno siente como que Sabe Cuál es el próximo paso A dar con este personaje Si deciden continuar Verdad Con esta Con esta línea del tiempo Con este Snyderverse Aquaman Para mí El más flojito De los arco de historia Pero es básicamente El mismo arco de historia De la película anterior Para bien O para mal Flash Como les comenté Sigue siendo el comic relief Pero funciona ¿Saben por qué funciona? Porque a diferencia De la película del 2017 Que todo el mundo Está tratando de ser Comic relief Ahora solamente tenemos Uno en específico Y uno que otro ¿Verdad? Como hay una que otra línea De Bruce Wayne Una que otra línea De Aquaman De Arthur Curry Pero Consistentemente Flash Es el novato del grupo No novato como esta parte De que empuja Eso es una charrería De Joshua Whedon Es el novato Pero hace las cosas Y es un personaje importante Y una de las cosas Que me encantó De la película Es que poco a poco Los miembros de la Liga de la Justicia Van descubriendo Cómo trabajar en equipo Y cómo funcionar Y cómo utilizar sus poderes Para cumplir La misión que tienen Al frente Que tienen que hacer Su objetivo Cómo lograrlo Y ese está Super badass Y tenemos a Cyborg El corazón del firme Vemos su origen Es un personaje Que no necesito Una historia de origen Pero me encantaría verlo Ya sea en la película De Flash O una película Standalone Porque el poder De Cyborg Está ridículo Aquí vemos El potencial De este personaje Y no entiendo Por qué cortaron Su personaje Su personaje Es importante Para la trama Y es bien diferente Cómo acaba la película Esta película Con la anterior Lois Lane Es un personaje Que es un mal necesario Amy Adams Como siempre Es espectacular Pero es un mal necesario Porque eventualmente Se sabe que Superman va a volver Nadie Nadie se va a sorprender Por eso Sin embargo La vemos durante la película Aquí, allá Y acá Hay un par de easter eggs De un posible futuro Específicamente Miren lo que tiene Dentro de la gaveta Cuando la abre En una escena en particular Pero Su función Básicamente Es la misma Lo único Que Zack Snyder La ejecuta De tal forma De que tenga Mayor impacto emocional Esta película No tan solamente No solo tiene Más impacto emocional Sino que también Tiene Más comedia Efectiva Su tono Hace un buen balance Entre lo ligero Y lo oscuro Y sabe cómo Manoaburar Entre ambas regiones Sin ser tan oscuras Como VVS Que posiblemente Es el capítulo Más oscuro De este universo Pero Tampoco Convirtiéndose En una autoparodia Como lo vimos En el 2017 Cosas que no son tan buenas Pues Como les dije Dentro de esta película Hay una mejor película Que quizás dura Tres horas Tres horas y media Yo me imagino Que se pueda hacer Un corte Menos extenso Con los mismos elementos De la historia Que sea más cohesivo Que sea más tight Y que funcione Incluso mejor Pero Esto se llama Sucks Nightly Justice League Y entiendo por qué No lo es Entiendo por qué Es extravaganza Básicamente Algunos efectos visuales No se ven muy bien Normalmente se ve Súper bien No hay nada como El bigote de Henry Cavill O Stephen Wolf Normalmente se ve Muy bien Pero También una película Que es heavy en CGI So Eso Si no te gustan Los slow moves De Zack Snyder Pues Sorry La película se llama Zack Snyder Justice League Van a ver Muchos slow moves So Demasiado ¿Qué más puedo hablar Sin decirle spoiler? La música La música La música de Junkie X Él Cambia totalmente El feeling De este filme Lo hace uno Más grandioso Lo hace uno Más emotivo De escala épica Está el motivo Que usan para el personaje De Rick Fisher Con piano La música Cuando sale Flash Y obviamente Tenemos las composiciones De Man of Steel Y de Wonder Woman Que vuelven a aparecer En general La música A mí me gustó mucho Siento que en uno Que otro momento Como que No estaba bien colocada Pudo No sé Como que hay algunos temas De momento Se sentían medio espujados Sin embargo En otras ocasiones Funcionaba perfectamente Y en general Esta película Es un gran logro Para la comunidad De fanáticos de DC Especialmente Los fanáticos Del Snyderverse Los fanáticos De Batman v Superman De Man of Steel Y ahora De Justice League No se van a excepcionar También creo que Es un filme Que al público general Le va a gustar mucho Y cuando vean Que la vieron En cuatro horas Y no se dieron cuenta Van a decir Wow ¿Por qué no vimos esto Anteriormente? Así que Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Zack Snyder's Justice League Una vez Sé que se me quedaron Muchas cosas por hablar Pero no te preocupes Porque voy a hacer Un spoiler review Mientras tanto Comenta en la sección De comentarios Que te pareció A ti El filme Y si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Max De CinePR Y será Hasta la próxima Wow Y ahora es leto Wow Esa conversación Con Batman Dura 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 Dura